Con el entierro de Joselito culminan cuatro días de jolgorio, en los cuales Barranquilla mostró su mejor cara. Pero más que una gigantesca fiesta en los que cuadra a cuadra propios y forasteros se divirtieron, los carnavales fueron un gran negocio para la misma empresa que administra licores, hoteles, discotecas y otros. Muy buenas noches, hoy es martes de carnaval, día de la muerte de Joselito, y estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6.com. En Twitter también estamos como arrobalasnoticias630 y nos pueden encontrar en Facebook como lasnoticias630. Estos son nuestros titulares, comenzamos. Capturada en Bogotá, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete Ponce. A la cárcel fue enviado el abogado Arcadio Martínez, la supuesto caso de soborno. Policía, entregó positivo balance durante festividades del carnaval de Barranquilla. Inseguridad, sacude a sin celejo. Concejales, son amenazados de muerte. La fiesta de la Copa Colombia comenzará a vivirse desde mañana en los estadios del país. Hoy finaliza la temporada de fiesta en Barranquilla con un desfile de tradición y fantasía. Despedimos el carnaval, los detalles como siempre, al final de la emisión hasta entonces. Muchísima atención en las últimas horas. Fue capturada en la ciudad de Bogotá la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete Ponce. Es solo una de las primeras imágenes que se conocen del momento de la detención. La rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete Ponce, fue capturada esta tarde cuando ingresaba a los juzgados de Paloquemao en la ciudad de Bogotá. Guete entraba a cumplir con la indagatoria de la semana anterior que fue pospuesta para este martes dentro de la investigación por la muerte del ganadero Fernando Cepeda, en hechos registrados en agosto del 2013 en la ciudad de Barranquilla. El caso de la rectora pareciera tener varios matices. El exfiscal Guillermo Mendoza Diago, quien defendía a Guete, decidió renunciar argumentando motivos profesionales. Recientemente, Abelardo de la Espriella, defensor de las víctimas, afirmó que la rectora debía ser capturada y anunció que pediría el cambio de la ciudad de varios procesos que se lleva en contra de la rectora. La captura del abogado Arcadio Martínez detenido el pasado sábado por el CTI sigue siendo hoy noticia. Se cierra un capítulo que apenas empezó el pasado sábado. Tras la captura del abogado Arcadio Martínez, la hués tercera de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en la cárcel distrital de la capital a Martínez Pumarejo, presunto responsable de soborno en el caso que se sigue contra Silvia Guete por el asesinato de Fernando Cepeda. Según fuentes oficiales que llevan el caso, los hechos se desprendieron de una llamada que hiciera el 9 de febrero el esparamilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, al CTI, en la que denunció que este abogado, a nombre de la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, supuestamente le entregaría 250 millones de pesos para que cambiara su versión en la investigación. La misma fuente indicó que este acuerdo entre Don Antonio y la Fiscalía se debía a que alias Don Antonio estaba en riesgo de perder su beneficio en el proceso de justicia y paz. Varios casos de intolerancia y sicariato en hechos aislados al carnaval fue el balance entregado por la policía en la ciudad de Barranquilla. Diez muertes violentas en hechos aislados relacionados con el carnaval anunciaron voceros de la policía en el balance entregado durante las fiestas. El hecho más reciente fue el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición y calcinado en un sector enmontado del barrio Villarosa, en Barranquilla. Aparece un cuerpo incinerado en un terreno baldío, la persona está completamente incinerada, la policía metropolitana organizó un grupo para dar con las responsables de este hecho y adelantar las averiguaciones pertinentes. El subcomandante de la metropolitana de Barranquilla también se refirió a un caso registrado en el municipio de Soledad, donde sicarios irrumpieron una fiesta y asesinaron a una mujer. Es una de las versiones que se está manejando, que al parecer es contra un abogado que estaba ahí en el sitio. De igual manera, fueron reportados más de 500 casos de riñas en toda el área metropolitana y el resto del departamento. Casos como el registrado en el municipio de Ponedera, esa madrugada donde un menor de 15 años asesinó un hombre luego de sostener una riña, porque al parecer le faltó el respeto a su prima. La imprudencia de conductores y peatones fue la principal causa de muerte durante el carnaval. No obstante, a los controles de la policía para contrarrestar las muertes en accidentes de tránsito en Barranquilla, durante los carnavales se realizaron seis muertes relacionadas con esos hechos. Ninguna está asociada al tema de la embregues. Los controles han sido contundentes. Esperamos que de pronto las acciones que se vienen realizando contribuyan a mejorar lo que tiene que ver con la seguridad en las vías. En los operativos viales varios fueron los conductores sancionados. Al haber inmovilizado 127 vehículos por infracciones con referencia a lo que tiene que ver con la embriaguez. La implementación del pico y placa no fue bien recibida por los conductores, quienes violaron la medida al estar en desacuerdo con la restricción. Y sin duda los carnavales de Barranquilla fueron de gran atractivo para los colombianos y extranjeros. Según la oficina de migración, este año la visita de turistas aumentó en un 40%. Según la oficina de migración, a la ciudad llegaron cerca de mil extranjeros este fin de semana. Las festividades fueron un gran imán para que llegaran personas de diferentes partes del mundo a disfrutar del carnaval. Es una ciudad muy bonita y la gente es muy alegre, divertida y es un tiempo muy bonito. Más de uno se contagió de la alegría de los barranquilleros y se llevaron consigo el mejor de los recuerdos. ¡Fabulous! Lots of dancing, friendly people, lots of beautiful colors, beautiful people. El sabor costeño dejó a los visitantes con ganas de aprender a mover las caderas. En las calles desordenan la gente muy alegre bailando. Estoy aprendiendo de bailar. Y un nuevo giro dio el caso del ex congresista Jaime Cervantes relacionado con paramilitares en el municipio de Soledad. La actuación judicial estaría motivada por señalamientos de los desmovilizados del extinto bloque norte de las autodefensas que operó en Soledad que acusan a Cervantes de haber tenido vínculos con ese grupo. En su momento, el abogado José Humberto Torres aseguró que existen documentos y testimonios que probarían la vinculación del ex congresista atlanticense con el paramilitarismo. Según lo manifestado por el abogado en una audiencia de justicia y paz, Jairo Robledo Neira, ala John 70, debería una supuesta reunión entre Cervantes y el comandante del bloque norte de las autodefensas, Edgar Ignacio Fierro Flores, apodado como alias Don Antonio. Contrario a esto, Cervantes Varelo ha afirmado que las declaraciones de los paramilitares en su contra son mentiras y que nunca se reunió con Don Antonio. En otros temas, varias han sido las reacciones en todo el mundo tras la renuncia del Papa. En Barranquilla, Monseñor Jaramillo dialogó con las noticias lo que esta decisión significa para la comunidad católica en esta ciudad. Con dos mil años de la existencia de la Iglesia Católica han renunciado siete papas y este 28 de febrero, Benedito XVI se sumará a esta lista. Esta trascendental decisión por su estado de salud es tomada con tristeza, pero también con mucho apoyo por parte de la arquidiócesis de Barranquilla. Es un ejemplo hermoso de cualquier autoridad del mundo que sea capaz de retirarse oportunamente porque antes más bien perjudica, que no sirve a la institución, en este caso a la Iglesia de Dios. La Iglesia asegura que tras este anuncio no entrará en crisis la institución y que por el contrario da un mensaje de fe y consolidación. Creo que viene toda la bendición de Dios. Siempre el Espíritu Santo estará allí en el cónclave orientando la mente, el corazón de todos los cardenales. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Y en otros hechos operativos, varias capturas a despendedores de drogas dejó un vasto operativo en la Policía de Bolívar en diferentes municipios del sur de este departamento. Con información oportuna y con el apoyo de la ciudadanía, la Policía Nacional en Bolívar continúa dando duros golpes para erradicar y combater el flagelo del microtráfico. Es así como a través de allanamientos en los municipios de Arjona, María la Baja, Villanueva y Palenque, se logró la captura de 21 reconocidos expendedores de sustancias prohibidas que tenían asustadas a estas poblaciones del departamento. La Policía Nacional en el departamento de Bolívar ha intensificado una serie de operaciones en el sector norte del departamento. Estamos hablando de que el día de hoy hacemos más de llenas de allanamientos y logramos la captura de 21 expendedores. En lo que va corrido este año, las autoridades en Bolívar han logrado la captura de 50 personas dedicadas a este delito. Los detenidos fueron dejados a disposición de la justicia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estropefacientes. En Bolívar, Hélder Gómez Lobo, las noticias. 6 y 39 minutos, la oleada de inseguridad en Sucre y afecta a varios concejales de la capital del departamento, quienes son víctimas de amenazas de muerte. Ampliar el pie de fuerza en el municipio de Ovejas y solicitarle al comandante de la policía en Sucre, que instale el servicio de policía comunitaria y de infancia y adolescencia, fueron las conclusiones de un consejo de seguridad llevado a cabo en las últimas horas en esa población, enclavada en la subregión Montes de María. Hubo un robo en una caja de recensión de recursos de las apuestas de Sucre, que asciende más o menos al millón de pesos, y otro en una casa, en un barrio de la Ciudadela. En la reunión, las autoridades locales también estudiaron el caso del presidente del Consejo Municipal, Néstor García Rieta, quien recientemente fue amenazado de muerte. No podemos afirmar ahora cuáles son las causas. El concejal no ha tenido problemas de antecedentes con ninguno, por eso están investigaciones. El alcalde Edwin Mussi acordó también, a través de un decreto, prohibir la circulación de motocicletas con o sin parrilleros en el casco urbano entre las 2 de la tarde y las 6 de la mañana. La medida de restricción irá hasta mañana, día en que culmina el carnaval de Ovejas. Importantes obras en materia de infraestructura fueron entregadas por el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gosaín, en el sur de este departamento. 39 mil millones de pesos serán invertidos por la Gobernación de Bolívar y el Viceministerio de Agua Potable para la optimización y ampliación del acueducto del Carmen de Bolívar durante los próximos 9 meses. Puedo decir con mucha satisfacción personal y de gobierno que estamos cumpliendo el anhelo de varias generaciones que durante más de 30 años estuvo en paciente espera por parte de todos los habitantes del Carmen de Bolívar. Yo me siento complacido de poder generar esta muy buena noticia que no tiene reversa, que no tiene marcha atrás. El anuncio lo hizo el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gosaín Rodmini, durante la visita que realizó a este municipio en el día de ayer, donde manifestó que está cumpliendo con el acto más representativo de su periodo de gobierno. El día de mi posesión dije que íbamos a hacer posible la construcción verdadera y definitiva del acueducto del Carmen de Bolívar. Son 40 mil millones de pesos, 23 mil millones de pesos aportados por el gobierno departamental y la contrapartida de 16 mil 500 millones por el Viceministerio de Agua para que finalmente el acueducto del Carmen de Bolívar sea una realidad. El mandatario reiteró que los 39 mil millones de pesos que van a ser invertidos, 23 mil millones van a ser aportados por el gobierno departamental. Con la contrapartida de 16 mil millones de pesos que provienen del Viceministerio de Agua Potable para que finalmente todo este proyecto del acueducto del Carmen de Bolívar se convierta en una realidad. Esta es toda la información desde el municipio del Carmen de Bolívar en el centro de los Montes de María. Johan Díaz, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, hacemos una primera pausa aquí en Las Noticias y en breve retornamos, Carola. Así es, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!